El Cooper, como le decían en la época de antes Ya hay una banda que dice, vamos el Cooper Porque antes le decían el Cooper, no decían Cooper El Cooper lo decían en la época de antes El Cooper puede adelantar, va al Poroto Zambrana Está Iván Cartes, eh Iván Cartes en el arco, este gran arquero Que bueno, capaz que se luce, quien te diga, no Va a Poroto Zambrana Está Cartes también, eh Muy buen golero, muy buen ejecutante Duelo espectacular, con jugadores de primera división, eh Acá la primera mater Cartes en el arco, Zambrana para pegarle Mira el árbitro, el árbitro ya sancionó Listo, ya está, hay que cobrarlo y hay que tirarlo ¿Será el gol? Ahí en las canchas, donde están las canchas de Fútbol 5 Ahí se va a tirar el penal, eh Amigas, amigos, lo que sería la tribuna Le va a pegar a Zambrana, le pega el arco ¡Y gol! ¡Gol de Cooper! Zambrana la picó, eh La picó Zambrana sobre Cartes Gran gol de Zambrana Que abre la apertura de Scott para que Cooper se adelante Aquí en el parque Palermo en la mañana Cuando recién se está despertando la gente En la radio escucha un grito de gol Sí, se está jugando el fútbol Son las 9 y pico de la mañana Y abrió la apertura de Scott Cooper Con un gol de Zambrana Que la picó, la picó Zambrana Gol del poroto Zambrana La experiencia contra la juventud de Cartes Contra un arquero corpulento Grande que solamente lo habían atacado una vez sola Y las pelotas habían ido lejos Y ahora cuando lo atacaron Fue un gran gol del poroto Zambrana Aquel hombre surgió en River a los 31 Dice que Cooper inmerecidamente le gana a Durazno 1 a 0 Los de afuera no son de palo.com La radio del hincha Somos Revolución Revolución 98.9.com.ar